Pues muy buenos días chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar un poquito mis primeras impresiones de Age of Mythology, que gracias a Xbox pues me han dado acceso anticipado y he podido estar jugando un poquito estos días. No tanto como me hubiera gustado, pero bueno, en su día jugué bastante al Age of Mythology cuando era pequeño, entonces es un juego que le tengo mucho cariño. Entonces bueno, un poquito me he acordado de algunas cosas, especialmente de la campaña. Le guardo mucho mucho cariño a la historia de Arkantos, que todos acordaréis de él, ese viaje del Atlante y de las distintas civilizaciones que había en el juego. Los egipcios, los griegos, los atlantes y finalmente los nórdicos. Esas campañas con titanes, con seres mitológicos, mezclados también un poco con esa parte histórica de la Ilíada, esa caída de Troya. Y que, bueno, está medio representada, pero bueno, es una historia bastante original, que mola un montón. Yo creo que es de las más míticas de los RTS y que a todos los que jugamos en su día le guardamos un montón de cariño. Entonces, el anuncio de este Age of Mythology Retold, que es básicamente una actualización principalmente gráfica, también de mecánicas en bastantes aspectos, y ahora hablaremos de ello, pues principalmente es un lavado gráfico, ¿no? Un lavado gráfico que, en mi opinión, pues mola mucho, y a la hora de jugar el juego es lo mismo, ¿vale? O sea, si alguien se esperaba un remake, en el sentido de, yo qué sé, han cogido aquí el motor del Age of Empires 4, y han ido metiendo las distintas civilizaciones mecánicas, unidades y tal, no es así, ¿vale? Es básicamente eso, el Age of Mythology, tal cual. Pasado yo creo que es el motor de la edición definitiva del 2, en mi opinión. No estoy tan seguro, igual alguien que sea más veterano lo tendrá claro. Pero, es básicamente ese juego, es ese juego en su versión completa, ¿vale? Es decir, nos viene también con la que era la expansión de los Titanes, está todo incluido. Y también hay contenido nuevo, que ahora hablaremos de él. Hay contenido nuevo, que no tengo el todo claro, si viene por reserva, si viene en un pequeño DLC aparte, del DLC de Freire. Y sí que es cierto que este juego, pues, tuvo una versión HD, y que luego se le sumó un DLC de China, ¿no? Que, si no recuerdo mal, ya no llegué a comprarlo, pero estuve viendo vídeos y era un poco duro, ¿vale? Un poco duro en el sentido de que yo creo que era incluso más largo, ¿vale? Para que me entendáis. Yo creo que en ese aspecto no estamos ante algo así, ¿vale? Como digo, es principalmente un lavado de cara, y hay algunas mecánicas y novedades jugables, que voy a comentar, pero principalmente la novedad es gráfica y a nivel de sonido, ¿no? Y en ese aspecto el juego, jolín, en mi opinión se ve muy, muy, muy bien. Tiene cosillas un poco que, igual lo vamos viendo, igual os da esa impresión. Sí, efectivamente, tengo Windows sin activar, chicos. Igual os da esa impresión, pero tiene cosillas un poco como de juego de móvil, en algunos apartados artísticos, de arte, o sea, de, por ejemplo, Retrato de Dioses. Ahí ha perdido el tridente, el pobre Poseidón, ¿no? Porque está enfadado, ¿no? Es la típica interpretación. Bueno, lo que digo, que fijaros, hay retratos por aquí de personajes, etcétera, que lo vamos viendo en la campaña, que se me hacen un poquito de, como de juego de... Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Se ha desconectado el Battle.net. Mal, es que ha salido la expansión del WoW, chicos, es lo que hay. Pero bueno, como digo, hay apartados en los que visualmente algunos artes se hacen un poco de móvil, otros no, otros para mí están muy logrados, pero por desgracia eso, no todo el arte es igual de bueno. O sea, hay dioses como Freyja, que está muy, muy chulo. Frey, perdón, Freyja mola mucho también, pero bueno, por desgracia en ese aspecto no está todo al mismo nivel, ¿no? Luego, la otra parte que yo creo que vais a agradecer mucho, no solo la actuación gráfica de modelos, etcétera, es novedades de sonido, y es que el sonido del juego está súper, súper bien hecho. Esto, los que habéis jugado al Age 4, lo tendréis muy claro, ¿no? El sonido del Age 4, es que parece una tontería hablar de esto, tío, pero el sonido del Age 4 mola un montón. Cuando disparan los cañones, cuando se derrumban los edificios, etcétera, es brutal. En este aspecto, este juego también un poco, o sea, mola mucho, 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 mucho el sonido del juego, tío. Y sé que es un poco como tontería mencionar este apartado, pero os lo prometo, que cuando estás jugando, oyes a las unidades, entras en combate, oyes la construcción de los edificios, etcétera, es muy, muy placentero y con mucha calidad de audio. Y es algo que, sinceramente, me empecé a fijar en Age of Empires 4, porque en ese juego yo creo que es como algo súper, súper notable. Mirad, hay una novedad jugable, ¿no? El mantener la EFE mientras haces clic en los edificios para poner granjas alrededor, como, bueno, y con todos los edificios sirve, ¿no? Algo que metieron en Age 4 también, pues está presente aquí. Otra novedad jugable, por ejemplo, es el tema de la cola automática, que esto creo que ha generado críticas en algunas personas. No sé muy bien por qué, es una opción al fin y al cabo. Y es algo que han empezado a introducir en los Age of Empires que han llegado a consola. Pues por tema de reducir microgestión, etcétera, pues puedes poner colas automáticas, ¿no? Pues de creación de unidades, creo que puedes poner exploración automática. Bueno, son cosas así que a mí personalmente, pues, que exista la opción no me importa. Sinceramente no sé cuál es el motivo de criticarlo, porque como digo, al final son opciones jugables que llegan para todo el mundo, ¿no? Y que si quieres las puedes usar, si no, no. Y en ese sentido, pues, tengo un par de críticas muy pequeñas, ¿vale? Que esto tiene solución, ¿vale? O sea, no es nada grave. Tengo un par de críticas. En primer lugar, como ya sucedía con Age 4 también, cuando abres el juego, está el tema este del texto a sonido, ¿vale? Que por donde pasas el ratón, pues va sonando todo por lo que pasas el ratón, ¿no? Y eso es un poco... Eso frustra un poco al principio porque es como, jolín, como demonios lo desactivo, ¿no? Porque no para de hablarte el juego y tal. Entonces, pues, lo tienes que desactivar y ya está. Y luego otro problema que tengo yo es la que he tenido, vamos, es la asignación de teclas que te viene predefinida en el juego. Sinceramente, con esto he flipado en colores porque, por ejemplo, en todos los Age of Empires, tío, te mueves con el WSD. Habrá gente que no lo haga, ¿no? Pero por definición te mueves con el WSD. Aquí, por ejemplo, está configurado desde el minuto 1 a moverte con las flechitas debajo a la derecha de tu teclado. Y con esto un montón de cosas, en plan, cosas absurdas. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que el movimiento de atacar en todos los RTS a los que he jugado sea controlado. O a y hacer clic en una dirección, en todos. Y aquí es otra tecla, no sé por qué. Entonces, bueno, todo eso, el problema es que lo tienes que ir a cambiar, ¿no? Manualmente. Así que, bueno, esto es nada. Dedicarle unos minutillos ahí cuando vas a empezar a jugar. Luego, bueno, pues cada uno, cada persona, según con el panteón o la raza con la que juegas, pues cambia un poco su estilo de juego, etc. Eso ya os lo configuráis vosotros a vuestro gusto. Otra novedad la estaréis viendo arriba a la derecha, que son los avisos, ¿no? De cuando tienes unidades inactivas, pues en este caso si tienes héroes. O donde están incluso tus tropas, para que no las pierdas de vista. E incluso tu flota. Eso está súper, súper bien. Y es una novedad a estilo de calidad de vida que mola un montón, ¿no? Sumado un poco con el lavado gráfico. Que, como digo, para mí, un poco la parte negativa es, a nivel artístico, como digo, ese equilibrio entre un poco rollito de juego de móvil y como un arte más serio, más desarrollado, ¿no? Y para mí es como la gran crítica que puede tener el juego en ese aspecto. Porque ya digo, a nivel jugable es súper bien, a nivel de sonido brutal. La historia del juego, bueno, pues la misma que ya conocíais, ¿vale? No hay novedades en ese aspecto, las campañas son las mismas. Es una campaña que es muy, muy, muy chula. Y que te juntan las mitologías, acabas ahí en Egipto, tal. No sé qué, vas viajando al infierno, etc. Está muy, muy chula, me ha encantado en su día. Y, bueno, en ese aspecto sigue igual. Pero, como digo, la parte artística, pues, no tanto dentro del juego, que lo estáis viendo, pero los menús, el menú principal del juego, jolín. A mí se me ha hecho bastante, bastante cutrón. Y es como un poco de, no sé, tío, incluso de juego indie prácticamente, tío. Pero, bueno, eso ya es opinión personal, ya lo juzgaréis por vosotros mismos. Luego hay dos novedades grandes. Bueno, voy a hablar, por último, del doblaje, ¿vale? El doblaje español, al igual que en Age of Empires 2. El juego está totalmente doblado al español, ¿vale? Bueno, totalmente. Ahora voy a mencionar una cosilla. Pero el juego, básicamente, ha vuelto a doblarlo todo, ¿vale? No sé si son exactamente los mismos factores. No he buscado vídeos viejos para comprobarlo. Pero, jolín, las misiones, toda la historia que se va desarrollando, etc. Está totalmente doblada. Y en ese aspecto mola mucho. Porque, bueno, pues, mucho más inmersivo al español de España, ¿no? Me acuerdo cuando llegó el doblaje del Age of Empires 2 de la Definitive Edition. Fue muy, muy guay. O del HD, ya no recuerdo. Pero me acuerdo que fue algo muy sonado porque está súper, súper bien hecho. Y en ese aspecto, pues, el juego que sepáis que está doblado al español, ¿vale? Que es un detalle que siempre mola. Y no es solo eso, sino que, pues, tiene mucha calidad también el doblaje, ¿vale? Una pega que le pongo es que, por la cara, tanto la traducción española como el doblaje, de repente hay frases y algunos textos que siguen en inglés. Es muy random. O sea, es muy, muy, muy aleatorio en algunas misiones. Y, de repente, pues, te dicen una frase, se han hablado todo el rato en español. Español de España, insisto. Y de repente te dicen, well, the titans are coming, no sé qué. Te hablan en inglés. Y tú como, ostras, se ha colado esto, ¿no? En plan, hay cosillas. También pasa con el DLC adicional, que llega el DLC este de Freire, que es un panteón más de dioses para los nórdicos, para que juegues con ellos. De hecho, aquí en la partida que estáis viendo de fondo, pues, estoy jugando con ellos. Por desgracia no he jugado. No he podido jugar multijugador porque, bueno, con los amigos con los que juego, pues, lógicamente, no han tenido acceso anticipado, ¿no? Y tampoco sé de creadores de contenido que lo hayan tenido, ¿no? Así que, bueno, creo que el Kai lo tiene. Me ha parecido verle en Steam sacando logros. Igual estoy liqueando algo, no lo sé. Pero, bueno, que sepáis eso, que está doblado al español y que hay contenido nuevo, pero hay cosillas que nada, o sea, que no entorpecen y mucho menos. Lo que pasa, por ejemplo, en la civilización de Freire, pues, te dicen, vale, pues, tiene descuentos en tecnologías, pero se hacen más lento, tiene una unidad de fortaleza, no sé qué, tal. Y eso te lo pone todo en inglés. Entonces, igual, si no controlas un pelín de inglés, ya digo, o sea, que se puede deducir o enseguida sabréis, pues, qué es lo que te está, cuáles son las varianzas, pues, enseguida, pues, eso igual te puede frustrar un poco. Pero, como digo, en principio, esa... Mirad, veis aquí, adorad a Gela, ¿no? O adorad a Vidar, ¿no? Los distintos dioses. Y veis el texto en inglés y debajo, pues, te pone God of Vengeance, ¿no? En plan, Dios de la venganza, pues, te lo pone en inglés, pues. Igual esto está solucionado cuando llegue el lanzamiento del juego, el día 4, si no me equivoco, igual lo solucionan. No tengo ninguna forma de reportarlo, así como tengo forma a veces de hablar con alguien en Paradox, pero en el caso de Microsoft, pues, lo siento mucho, pero no tengo ninguna forma de reportar esto. Pero, vamos, yo espero que esto llegara solucionado el día del lanzamiento. Como digo, es una cosa muy, muy menor, ¿vale? Y otra novedad, voy a adelantar un poco el vídeo que está grabando esta mañana, ¿vale? Otra novedad son las batallas míticas, que creo que solo hay una. Aquí la tenemos, ¿vale? Que es la llamada de Reginleif. Esta batalla es una especie de batalla histórica, entre comillas, que juegas además con el nuevo panteón, con el dios este de Freyr. Imagino que, por tanto, es parte del DLC. No estoy muy seguro, pero imagino que será así. Entonces, juegas con los nuevos poderes, nuevas habilidades y tal. Como digo, hay un montón de opciones para jugar y un montón de razones por las que echarte una partida tras otra. Entonces, en ese aspecto, pues, está súper, súper bien, ¿no? En el juego, tienes un montón de contenido. Y, sinceramente, por el precio que vale, tío, yo estoy muy, muy a tope con este juego. Porque creo que la edición incluso que te va a venir con las dos expansiones, que creo que va a ser la... Una de China confirmada. Y la otra no se sabe. Ojalá sean los aztecas o algo así. Eso estaría muy, muy, muy guapo. Pues molaría un montón, ¿no? Como digo, tenéis esta como batalla de campaña, así especial, jugando con el nuevo panteón de los nórdicos. Que mola mucho. Tiene un montón de cosillas que encontrar por el mapa. Visualmente hay un montón de varianza en el mapa. Pues tienes las unidades nuevas, etcétera. Está muy chulo. Y así un poco con scripts y tal. Como muy currado, ¿no? Entonces, como digo, tío, no sé. Estoy muy a tope con este juego. Me está encantando. Me está gustando un montón. Os animo a probarlo. Bueno, cuando llegué, sinceramente, creo que llegué en el Game Pass. O sea, que no hay como mucha excusa para no jugar. Y luego creo que a nivel de presión no está mal, ¿no? Como digo, la principal crítica, la más gorda. Y yo creo que eso no tiene tantas soluciones. Lo que digo que el arte de algunos dioses, tío, pues es como que no está muy a la altura, sinceramente. Y luego, pues hay cosillas de traducción, como digo, cosillas de la localización al español, pues que están un poquito peor, ¿no? Que no han estado tan cuidadas o, como digo, se han descuidado. A ver, voy a adelantar esto un poco. Pues, por ejemplo, pues vas por ahí, te encuentras unas minas de oro, vas a picar las minas de oro y hay una sorpresa. Pero bueno, es una campaña. Y como digo, también hay niveles de dificultad, etc. ¿Molaría, tío, que profundizasen un poco? Yo esto lo digo siempre en el contenido cooperativo. A mí es algo que me encanta en los R3, es jugar con amigos. Y que no haya solo opciones de jugar escaramuzas o contra los rivales o contra jugadores. Me molaría que hubiera campañas cooperativas. Me molaría que hubiera... Que podíamos jugar estas batallas, por ejemplo, con un amigo 2, estaría guay. Pero bueno, eso es una lucha que yo creo que tengo bastante perdida. En fin, poco más, chicos. Como digo, mis minas impresiones absolutamente buenas. Hay cosillas que criticar. Pero bueno, el nuevo panteón muy chulo, también. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao, chao.